Este 17 y 18 de julio se realizará la colecta anual Pongle Corazón, organizada por la Fundación Peruana de Cáncer. Este año, la meta es recaudar 2.400.000 soles a nivel nacional. Se realiza en 21 ciudades de manera simultánea y tenemos que ver la manera de ir innovando año a año los métodos de recaudación. El total de las donaciones brindadas tanto por empresas como por ciudadanos permitirá solventar los tratamientos de personas con cáncer de bajos recursos económicos, así como darle mantenimiento al albergue de la Federación Peruana de Cáncer, el cual apoya más de 600 pacientes oncológicos anualmente. Invito a toda la comunidad trujillana a que este 17 y 18 de julio se ponga de pie a esta noble causa. Muchas gracias. A fin de alcanzar la meta, más de 5.000 voluntarios participarán de la colecta en 21 ciudades del Perú, como Lima, Arequipa, Tacna, Trujillo y Cachiclayo, Piura, entre otras. En Trujillo se espera tener 800 voluntarios y hasta la fecha continúa la inscripción para ser parte del grupo de voluntarios.